El hambre se hace un vestido, vestido colorado y azul a veces con prendedores rojos y aretes partidos como dos nueces con prendedores rojos y aretes partidos como dos nueces Va un día atrás de la barriga, una semana, un mes, qué sé yo Brinca a la cerca hermana, la que conozco, no Brinca a la cerca hermana, la que conozco, no Mirala montada al ojo con sus espuelas subterráneas Dice de raíz y lodo, sus venas milenarias Acaríciala porque te sueltas el guadañazo Tus ojos son sus araños, después ni llanto Cofre abierto, pero vacío El hambre es madre del frío Somos sus críos frágiles, pálidos, súbditos, raquíticos Pan que te ausentas a diario, de la boca seca del calendario Búscame un cementerio y un canto de tripas Que no cante diario Búscame un cementerio y un canto de tripas Dice de raíz y lodo, sus venas milenarias Acaríciala porque te sueltas el guadañazo Tus ojos son sus araños, después ni llanto Hambre suéltame al campesino, al obrero, al vecino Que muere en la calle Hambre no córrete sanguíneo A la mujer preñada de ajo digerido Hambre no córrete sanguíneo Porque te doy un tiro con mi verso podrido Hambre no córrete sanguíneo Porque te doy un tiro con mi verso podrido Sombra flaca, asesina, mueca de perro flaco Donde mis huesos enterrados busques Encontrarás un fusil blanco Donde mis huesos enterrados busques Encontrarás un fusil bravo Un fusil bravo Un fusil bravo Un fusil bravo Un fusil bravo